Bueno, el lateral derecho ya vuelve Madrid Está compitiendo con Chávez y con Reboredo Pero creo que va a jugar Madrid Nosotros ya hoy hicimos un trabajo Y bueno, pensando en esa posición Johan lleva unos puntos de ventaja O unos números ganados En cuanto a Olivares Ayer empezó un trabajo en cancha con pelota Hoy estuvo en la primera parte del entrenamiento Y la última parte salió No salió por nada en especial Sino porque lo tenemos que llevar de menor a mayor El viernes no va a estar considerado Y la idea nuestra es prepararlo Para que llegue el martes al partido del Bicentenario De Olivares, de donde estamos hablando Después, ya saben ustedes González y Álvarez no están con nosotros Se reincorporó ya el chico Lutiger Que viene del torneo mitad del mundo Y Arce ya está bien Ya el otro día fue al banco Está luchando ahí Para ponerse a punto en la parte física Y el resto está todo bien Está todo apto Y en la posición de izquierda Hay varios candidatos Tenemos muchas variantes Tenemos a Sandoval, a Brandon Palacios A Martín Távara Así que de esos saldrá el nombre Si uno tiene que hacer una lista y anotar Todas las cosas que sucedieron en la previa del partido Y vos ganás el partido No pasa nada Pero nosotros perdimos por lo que hicimos en el segundo tiempo Y perdimos porque a los 12 minutos No defendimos bien una pelota parada Después, si querés Y hagamos de cuenta que el partido terminó 2 a 2 O ganamos nosotros Hay falta a Calcaterra en el primer gol de ellos Que nadie lo dijo Hay falta El árbitro está delante Vuelvo a decir ¿Hacía calor? Nah, más o menos La verdad no hacía tanto calor El viaje Y bueno Es parte del calendario No te podés quejar Sabemos que jugábamos yo bamba Nosotros estamos en un gran club Tenemos buena logística Salimos a horario Viajamos en un buen micro No hay excusas No hay excusas Lo que hay que ser autocrítico Jugamos mal el segundo tiempo Y cuando vos jugás mal Generás opciones de gol No las hacés Y defendés mal Perdés pelotas en lugar de no tener que perder Pagás las consecuencias Y las pagamos Y es importante porque La tabla general está muy justa Están ganando los de abajo Se están acercando Nuestros máximos seguidores Y porque nosotros tampoco estamos tan holgados Tenemos 36 puntos Ya Binacional nos sacó más puntos Se acercó a Alianza Juan Cayo que está haciendo una gran campaña Con el Profe Rama Este Municipal Que es un equipo que viene ahí Vallejo que es un equipo que juega bien al fútbol Que está muy bien conducido Y trabajado por Chemo Y que además está peleando por el campeonato Así que Sin dudas es un partido importante para nosotros Tenemos que sumar Tenemos que tratar de salir a ganar el partido Tratar no Tenemos que salir a ganar el partido Y a partir de ahí veremos si estamos en condiciones de hacerlo Cuando yo digo que no jugamos bien Es porque generamos opciones de gol Pero un poco Nosotros empezamos bien el segundo tiempo Porque tuvimos dos opciones claras de gol Después de eso empezamos a ceder terreno y pelota Cuando vos cedes terreno y pelota Le va dando más posibilidades al rival Porque si le das terreno tiene más espacio Y si le das la pelota Tienen una buena posesión Si encima de eso Vos no estás justo en las marcas No estás justo Quiere decir no estás cerca de la marca Llegás a destiempo Perdés los duelos No ganás los dividida Y cada vez que agarrás la pelota O conducís de más O la perdés innecesariamente O solamente la tenés para prestársela al rival Eso es jugar mal Porque vos tenés jugadores de buen pie Orti, Canchita, Calgaterra, Pretel Pero no la tenés Entonces si no la tenés Se la estás dando al rival Si se le da al rival Es jugar mal A partir de ahí Se empiezan a generar los desajustes defensivos Situaciones de gol Tiro en el travesaño El segundo gol es de media distancia Pero es producto de una pérdida inesperada En campo propio Se arman los espacios Se arma la circulación del rival Y Carranza la clavó al ángulo Un golazo Gol del gol de la fecha Y después bueno Por todo eso Después el equipo Volvió a intentar meterse En el partido nuevamente Pero bueno Ya fue más producto de la desesperación Donde el partido Entró en una llanura Para los dos equipos Atacábamos nosotros Pero no terminábamos bien Atacaban ellos Y no terminábamos bien Entonces el partido fue Yendo para acá Yendo para acá Pero sin ningún destino Definido Entonces por eso Yo creo que tenemos que mejorar En ese aspecto Lo bueno es que va a ser Un partido a las 8 de la noche Con la fresca Con una linda cancha Con un buen marco de público Entonces nosotros Lo que tenemos que hacer Es tratar De quitarle la pelota a ellos Manejar nosotros Manejar nosotros bien la pelota Tener movilidad Intentar generar espacios Mantener amplitud Y tratar de defender Juntitos Para que un rival Que tiene buen manejo De pelota No nos haga daño De eso se trata un poco La orden es Recuperarla lo más rápido posible Del lugar que se pierde O sea si vos la perdés acá Bueno recuperarla 10 metros más atrás Pero no la recuperé 30 metros más atrás Esa es la orden Después de la orden En la ejecución Este A veces sale A veces no sale Estamos trabajando Para que salga Estamos trabajando Para que salga Y bueno Renato es un chico joven Le falta experiencia Pero Es nuestro segundo arquero Ya demostró ser Segundo arquero Y le toca ahora Atajar Así que Confiado de que va a ser Un buen partido Nosotros le damos Todo nuestro apoyo Y al banco de suplentes Va a ir Emir Emir Franco Un chico muy joven Pero con muchas perspectivas También Con Hoy en la Copa Bicentenario Si ustedes recuerdan Lo fuimos a buscar Hasta el último minuto Porque Cazulo Cabeció adentro del área Y le cayó las manos Al arquero Y aparte Porque tenemos los GPS Entonces los GPS Nos indican Por ejemplo Fijate como son las cosas Y eso A ver Los GPS No determina Quien juega Y quien no juega Te ayuda nomás A tomar decisiones Porque hay jugadores Que rinden mejor En la altura Hay jugadores Que rinden más En el calor Este Pero fijate como son las cosas El otro día En el segundo tiempo Rendimos mejor En el aspecto físico Que en el primer tiempo Lo que pasa Que cuando yo digo Que no jugamos bien Es porque yo también Incidí en que no jugáramos bien Porque si ustedes Se dieron cuenta Al final Saqué un central Que tenía amarilla Jugamos mano a mano Mantuvimos los dos contenciones Pusimos un media punta Doble nueve Y dos por afuera Entonces Eso te da la pauta De que por más que ponga Delanteros 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 No está asegurada La victoria Pero bueno Vos como vas perdiendo Lo tenés que hacer Lo tenés que hacer Tratando de Empatar Porque lo primero Antes de ganar Tenés que empatar Entonces Se va Va corriendo el tiempo El rival Saca provecho de eso Hay demora El tema Lo alcanza pelota Bueno Entonces Se va yendo el partido Y vos te empezás A ver Nosotros por ejemplo Con Zulia A Merlo Lo mandamos de nueve No resultó Pero a mi si me resultó El Instituto de Córdoba Cuando lo mandé a furio Y empaté un partido Sobre el minuto 47 Entonces Que quiere decir Que a veces te salen Y a veces no te salen El otro día no salió